Con más de 3.500 ETF disponibles, ¿cómo eliges el correcto? Aquí te doy las claves. Los ETF, fondos cotizados, se han convertido en una de las formas más populares de invertir. Y no es difícil ver por qué. Son sencillos, accesibles y lo más importante, te permiten diversificar tu cartera con solo un clic. Pero, con más de 3.500 opciones solo en los Estados Unidos, elegir el ETF adecuado puede sentirse como buscar una aguja en un pajar. Lo primero que debes saber es que no todos los ETF son iguales. Algunos son ideales para la inversión a largo plazo, como los ETF de índice, que siguen mercados completos, como el S&P 500. Estos ETF suelen ser menos volátiles y son una excelente opción para quienes buscan estabilidad y crecimiento gradual. Pero cuidado, también existen ETF más arriesgados. Algunos se centran en sectores específicos o estrategias alternativas, lo que significa que pueden ser mucho más volátiles. Antes de lanzarte a invertir en uno de estos, investiga bien. Si diversificar tu cartera es lo que buscas, los ETF son una herramienta increíble. Puedes tener exposición a cientos o miles de activos sin la necesidad de comprar cada uno individualmente. Y lo mejor, al invertir en varios ETF, reduces el riesgo. Pero aquí va un consejo clave. Establece tus objetivos de inversión. ¿Buscas crecimiento a largo plazo o ingresos por dividendos? Una vez que lo tengas claro, elige los ETF que mejor se alineen con esos objetivos. Y no tengas miedo de revisar tu portafolio de vez en cuando. Si un ETF no está rindiendo como esperabas, no dudes en venderlo. Uno de los éxitos al invertir en ETF está en la diversificación, la estrategia y la paciencia. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!